¡Hola! Este es mi pedido de Jade Campaña 17 Por pago a tiempo Me dieron este perfume que es de caballero, huele muy rico Y bueno es que ahora tengo que pagar antes, bueno en la fecha límite que viene aquí en mi Por ejemplo se la tengo que pagar a más tardar el 17 de agosto Para que me surtan el siguiente pedido Y bueno, habían dos como ruletas o... Sí, ruletas, primero era una de especiales textil Que me llegó, es una camisa de cuello, de tortuga, manga larga, para el frío, negra, en talla En talla, en talla, en talla Chica mediana Eso tenía un precio de 100 pesos, no hay ganancia por esto Y también pedí un paquete Que se llama Bolsa Especial 4 Productos Que cuestan 90 pesos Y ayer editando el video de una máscara que ya le subí hoy Este, me encontré con que estas cuestan creo que 150 Estas son unas... Se supone que son masajeadoras Son este masajeadoras, relajantes, no sé cómo dice aquí Sandalias de reflexología Abarca talla 25, 26 Uy aquí dice 25, 26 25, 26 Cuestan 150 Me llegó también este osito Que es como un portacetillo, portapasta Aquí trae este para que se peguen las... No sé cómo se llaman estas cosas Pero aquí trae Este va a ser para mi hija Y también trae un monedero El cual ya está usando, ya lo abrió ¿Es para ella? Gracias Por nada Y me llegó esta cadenita que yo ya la... La tengo Que me había llegado, no recuerdo en qué Pero yo creo que en una ruleta también Dice Mamabir Es una osita Y... ¿Es para quién? Este es para vender Pedí un paquete de este perfume Cainé Que me parece que venían así ¿Eran cuatro productos? A ver No, porque ya me salieron muchos Esperen Déjenme ver M01 ¿Qué dice? 0 167 ¿Cuándo? Bueno, a ver Esto Esto sí es un labial ¿Sí, hija? Es un labial Sí, es para llegar a la pared Un labial que se tiene un precio de 35 Ganancia de 9.05 Lápiz labial edición especial Rosa suspiro Entonces, este debe ser... Sí Edición especial Un labial 29.99 7.76 Casos administrativos Catálogo venta Catálogo regalo Y paquete de colonia Que es un... El perfume El rolón Delineador Y el labial Ahora sí Delineador y labial A ver, a ver, a ver Sí, delineador y labial Entonces, ¿por qué tengo un... Delineador en gel A ver, a ver, a ver Pues sí Segundo que es este El gel negro Y esto es un, este... Un rímel Pero me faltó el labial Labial mamá Uno, dos, tres Son cuatro productos Pues no sé A lo mejor se equivocaron O qué pasó Bueno, y esto es todo Por mi pedido de campaña 17 Gracias por ver el video Bye Bye ¡Suscríbete al canal!